El tiempo onda tropical provocó abundante actividad de lluvia a través de la isla. ¿Cómo estará el tiempo para mañana? Detalles en breve. Hola amigos televidentes, que mucho llovió sin duda alguna para esta tarde en Puerto Rico. Principalmente a través del norte, el este de la isla, en donde se registraron al menos 1.75 pulgadas de lluvia en el aeropuerto. Sin embargo, otras regiones recibieron acumulados más significativos. Por ejemplo, una estación en Ceiba detectó 3.43 pulgadas de lluvia. De hecho, ese acumulado de lluvia que he puesto en la gráfica es de las últimas 12 horas. En cambio, 2.50 pulgadas se dieron en una hora. Así que en un tiempo bien corto se dio la mayoría de esa actividad. Mientras en San Juan, otra estación estuvo 3.12 de pulgadas. Guaynabo sobre la pulgada de lluvia y también en la zona de Guajataca al oeste de Puerto Rico. Observe lo que ocurrió más temprano en muchísimas zonas de diferentes tronadas que se dieron a través del noroeste. También para Arecibo, la zona metropolitana y el este de Puerto Rico. A esta hora contamos con una noche tranquila luego de la actividad de lluvia asociada a una onda tropical. Ya la onda tropical se ha movilizado y se encuentra mayormente a través del sur de República Dominicana. Y al menos para mañana esperamos tener mejores condiciones del tiempo. A esta hora muy buena la noche y se espera que la noche continúe de esa forma, tranquila. Temperatura de 81 grados a esta hora y para mañana podemos ver algunos aguaceros durante la tarde. Particularmente a través del noroeste de Puerto Rico. Aproveche la mañana que va a ser tranquila, mayormente despejada. Y luego en la tarde veremos lluvia en el noroeste. Sin embargo, no descarto que algunos aguaceros también a través del este y la zona metropolitana se den. Particularmente porque tendremos todos los ingredientes nuevamente para que se den algunos aguaceros. Tenemos abundante humedad disponible. Los suelos están saturados. Quiere decir que con poca lluvia podríamos tener problemas de inundación. Aparte de que el viento está del sur. Y vamos a continuar con ese panorama de tiempo bien caliente por lo menos hasta mañana. Ya para el lunes el viento gira del este y al tener condiciones de viento normal pues vamos a estar dentro de la temperatura normal para la fecha. Que estamos en verano y que lo normal para la fecha son 90 grados. Que como quiera es bastante caliente. Aquí podemos ver los siguientes días. Domingo para mañana limitada actividad de lluvia mayormente durante la tarde. El lunes incrementa algo la humedad. Sin embargo, para el miércoles se espera sea lo más significativo por la llegada de la próxima onda tropical. Ninguna de estas ondas tropicales representan peligro para nosotros. Ni están siendo vigiladas por el Centro Nacional de Huracanes. Estas mayormente son lluvias que estarán llegando a la zona. En cuanto al sistema tropical Ernesto que se encuentra todavía en este momento es tormenta tropical. Ya se redujo sus vientos. Se encuentra con vientos de hasta 70 millas por hora. Estará produciendo olas fuertes que estarán llegando a Puerto Rico. ¿Cuándo será eso? Se espera sea durante el lunes para mañana. Buen oleaje para el lunes. Esperamos un aumento principalmente al norte con 5 a 6 pies de altura. Por favor, cuidado en el mar para el lunes. Este es su pronóstico extendido. El miércoles retomamos la lluvia por onda tropical. Hasta aquí con esta intervención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!